Vamos a lo siguiente a puertas de cumplirse un mes de trágico accidente aéreo que sucedió en la provincia de Trujillo donde una avioneta con cuatro tripulantes a bordo cayó al mar de Huanchaco aún no se encuentra el cuerpo del joven mecánico Boris Corrales su padre se encuentra desesperado porque la búsqueda ha paralizado El próximo lunes 28 de agosto se cumplirá un mes del trágico accidente aéreo que sucedió en la provincia de Trujillo una avioneta con cuatro tripulantes a bordo cayó al mar de Huanchaco y hasta el momento se desconocen las causas exactas del siniestro y a la vez aún no se encuentra el cuerpo del joven mecánico Boris Corrales su padre continúa desesperado porque la búsqueda ha paralizado Lo que ya la búsqueda se llama suspendido, la fuerza aérea ya ha suspendido la búsqueda la marina también ya no está buscando solamente que lo está recomendando solamente a los pescadores no va a servir en alguna cosa para que avicen pues ya ellos solamente están a orillas de playa nomás mirando porque ya dice que el cuerpo de repente también está en descomposición ya no vota y por lo tanto solamente que lo podría votar a orillas eso es lo que nos han comunicado estamos desesperados por esta situación porque ya no quieren buscar y son como ya lo hubiera votado acá en las aguasas del norte El progenitor de Boris maneja la hipótesis que su hijo se encuentra atrapado en dicha avioneta ante ello las autoridades le han mencionado que la intervención y la búsqueda de dicho vehículo aéreo es depende de la escuela de Avesión, JBC que actualmente no le brinda el apoyo necesario No nada, la empresa no, no nada, no parece que no mueve un dedo nada porque no se preocupa pues porque mire o sea ya la marina nos ha dicho que acá en Pimentel bueno a la búsqueda de la avioneta ya no es su función ahora ya no es su función buscar a la avioneta porque ya su función es cuando todavía hay vidas eso es lo que nos ha comentado cuando hay esperanza de vida buscan la vida pero en la avioneta ya no ellos dicen que ya no se encargan de buscar la avioneta o ya no se encargan de buscar la vida entonces lo que el encargado de buscar la avioneta es el dueño de la empresa él tiene que preocuparse en buscar su avioneta porque con sus propios medios es lo que nos han comentado lo único que le queda al señor Basilio Corrales es aferrarse a la fe y esperanza puesto que en estos momentos se encuentra sin el apoyo de las autoridades y de la Academia de Avesión